Música Música Nos volveremos a reencontrar Uquilla, nos volveremos a reencontrar Uquilla Ya sea la olla Uquilla Ya sea la olla Uquilla Ya sea la olla Uquilla Ya sea el bosque Uquilla Ya sea la olla Uquilla Y yo creo que para seguir esto tienen que componer música, componer música sobre los niños, porque si ellos son sonido ellos necesitan música, lo que decía mi abuelo es que con los sonidos se componen música. Es sobre el descanso y sentimiento, y sentir, y sentir, y escuchar, y escuchar, y escuchar todas las diferentes sensaciones que, a veces, creo que olvidamos. Tienes que rely mucho en este mundo visual, pero si tratamos de tapar a esos otros sensaciones entonces la underground sort of comes alive. ¿Qué es lo que se ve alrededor de ti? Todo el mundo que se ve alrededor de ti, todo el planta que se ve en los que dependes, todo el animal que se ve en los que dependes, todo el clima y la biosfera, es regulada y estabilizada y creada por organismos que vivan en el suelo, que vivan en el suelo. Ahora estamos en un lugar que deberíamos tener una diversidad de alta diversidad de ectomycorrhizal. Y cuando miramos alrededor, eso hace sentido. Estamos viviendo en un planeta que está en el sexto conocido, mass extinción. Estamos perdiendo los hábitats por el segundo. Estamos continuando a promover y a legalizar prácticas que sabemos que son peligrosos para humanos. y para la vida en general. El microfonso esta vez, así que, en vez de usar el microfonso, pensé que intentaré usar el microfonso de microfonso porque es un poco diferente. Hay mucho que suceder en aquí. Sí, es como un estómago, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Es un... ...escocho, como... ...escocho... 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 El sabor es díficeno... ¿Sovamente... ...dejesUTed ? ...escocho... 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 ...wough... ...escocho... ...escocho... ...ina martesina... ...a warriors... ...escocho... ...escocho... ...asengo en una botona c finalement de existingicios Johan. ...Use samples... ...o los 채ervedos en ... ...p Riad Impfico... el DNA de todos los organismos en la tierra. Y luego vamos a secundar el DNA que nos ayudará a saber quién es viviendo aquí, a qué mycorrhizal es viviendo aquí, y cómo están en la comunidad aquí. Chile es uno de los lugares que vamos a poner estos mapas. Esto es un punto sobre todo el mundo global. Tenemos toda esta vegetación global, sabemos cómo funciona. Océan currents, sabemos cómo se fluen. Pero lo que está pasando en el fondo? Pie a pieza, tenemos que empezar a poner eso juntos, a través de toda la tierra. Es un equipo increíble que se han reunido en este momento y lugar, y es realmente solo el principio. No. 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 No.